La gran relación de con Raúl Alfonsín. Políticamente estaban en veredas opuestas, Ramón Eduardo Sada Diego Peronista y Raúl Ricardo Alfonsín Radical. Pero ambos mantuvieron una gran relación, de mutuo respeto, en la cual supieron priorizar la cuestión institucional por encima de las diferencias de colores. Ambos habían ganado el mismo día, y transitaron con altas responsabilidades el amanecer del periodo democrático que se inició en 1983 en el país. No hubo en el primer mandato de Ramón grandes enfrentamientos con Casa Rosada, por el contrario. Se trabajó en armonía y varios funcionarios alfonsinistas fueron bien recibidos en la provincia. Para sentar las bases de esa relación, mucho contribuyó el rol de Vicente Saadi. Senador nacional que presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales y que tuvo un desempeño protagónico en el Congreso. Don Vicente, lógicamente también peronista, fue un férreo defensor de Alfonsín. Y hasta lo acompañó en el balcón de la Casa Rosada luego de apagado el sublevamiento militar de Semana Santa. Aquel atardecer en que Alfonsín dejó su mítico mensaje. Felices Pascuas, la casa está en orden. Ramón eran ambos hombres de democracia y por aquella época, aunque naturalmente se discutía y se peleaba por temas partidarios. No se había enquistado el odio irracional de estos tiempos y todavía se podía dialogar. Ramón hizo todo su primer mandato como gobernador con un gobierno nacional opositor. Ironías del destino, en su segundo mandato tuvo un presidente peronista que lo aniquiló sin miramientos con una intervención federal.